Aquí lo tenemos con tanta energía al tremendo capacitador, ¡Homar Vierro! ¿Qué me puede decir, Maestro Omar? Siempre que tengo la oportunidad de ver crecer una semilla, las semillas primero se siembran en la tierra, después se alimentan, después se riegan ante mil de personas, y hay quienes dan fruto y quienes no, pero siempre que yo tengo la oportunidad de contribuir para el nacimiento de una semilla y de un proyecto, me gusta asegurarme y me gusta acompañarlos para que el árbol de frutos, para que la gente obtenga lo que quiere, y quiero invitarte a ti que quieres soñar, quiero invitarte a ti que quieres viajar, quiero invitarte a ti que quieres mejorar tu calidad de vida, quiero invitarte a ti que eres joven, que tienes entre 18 y 30 años de edad y quieres tener una vida espectacular, ¡atrévete! ¡atrévete! Es como si Steve Jobs te estuviera invitando a una oportunidad revolucionaria, ¡créelo! En tus manos tienes la oportunidad de transformar tu destino.